La cabeza de José Manuel de la Torre pende de un hilo, tras los malos resultados obtenidos en el torneo que tiene la Toluca en el lugar número 11 de la tabla general. Los chorizeros ligaron su quinto partido sin ganar, lapso en el que acumulan cuatro derrotas y solo un empate. Su más reciente victoria fue ante Chivas en la jornada 6. Desde que dejó a la selección mexicana por malos resultados en el 2013, la carrera de José Manuel de la Torre ha venido a la baja. Fue despedido de los dos últimos equipos que dirigió después de estar al frente del tri. En el Apertura 2005 quedó fuera de Chivas y fue sustituido por Matías Almeida. Mientras que en el Apertura 2017 también quedó fuera, pero ahora de Santos Laguna, al finalizar la fecha 9 tras conseguir solo 8 puntos. El tri marcó de manera negativa a Chepo, quien no ha podido recuperarse.